La última información tiene que ver con el básquetbol y con imágenes de archivo. Vamos a comentarle una nueva suspensión porque hay algunos de los equipos que están con inconvenientes y algunos compromisos adquiridos de antemano. No se va a poder disputar, pero le vamos a comentar qué es lo que sucede. De así entonces, con imágenes de archivo, les comentamos que el básquetbol friense también no va a poder tener su campeón este próximo sábado del torneo Ramón Gringo Anzani debido a que uno de los equipos finalistas tiene un compromiso ya de antemano y no va a poder estar presente en la final este sábado. Por lo tanto, se traslada para el próximo sábado con el mismo horario, 20 horas. Jugarían por el tercer puesto, Vieja Escuela vs. C&M Veterinaria y a las 21 y 30 aproximadamente por el campeonato, por el primer puesto, Los Amigos vs. La Gente de Loma. Esto tiene que ver con el básquetbol friense y el torneo denominado Ramón Gringo Anzani a quien fuera un gran basquetbolista en la ciudad de Frías que vino desde la capital de Santiago del Estero, se radicó, se casó con una friense, se radicó en la ciudad de Frías, trabajó en Loma Negra y hace poco tiempo, lamentablemente, partió hacia otro lado. Por todo esto, por supuesto, le vamos anticipando qué es lo que va a suceder con las distintas disciplinas para la próxima semana también. No más, nos despedimos hasta la próxima semana. Luego de la pausa publicitaria, más información...